Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Otra entrega aquí de Máquina Literacy and Music. Hoy les traigo mi segunda reseña del año en este 2020, que se llama El invierno en Lisboa, del autor Antonio Muñoz Molina. Y si se quedan hasta el final, pues les voy a compartir cuatro objetivos bien concretos para este 2020. Pues nada, bienvenidos, vamos allá, vamos a ver qué ocurre. Antonio Muñoz Molina es un autor que nació en Ueda, acá en España, en el año 1956. Él tiene la edad de mi madre. Entonces, bueno, Antonio Muñoz Molina es de padres campesinos, nació pues en una familia humilde española europea. Después hizo formaciones de historia del arte, si no estoy mal en Granada. También estudió periodismo, comunicación social en Madrid, también trabajó pues para algunos periódicos. Fue funcionario de cultura, si no estoy mal en Granada también. Entonces este escritor es uno de estos personajes pues que tienen hojas de vida envidiables. También dirigió, por ejemplo, el Instituto Cervantes en Nueva York. De ahí sale quizás un libro que se llama Ventanas de Manhattan. También hizo parte de la Real Academia Española y ha ganado premios pues importantísimos como el Premio Asturias. Con esta novela, que es su segunda novela, se ganó el Premio Nacional a la Crítica y el Premio Nacional de Literatura cuando salió. Entonces, es su segunda novela. Entre sus novelas pues encontramos El Invierno en Lisboa, que es como la que lo lleva a la fama. Está Beatus Ile, también está Plenilunio, Ventanas de Manhattan, entre muchas otras. Ha escrito como 20 novelas, 7 libros de ensayo y muchas otras cosas más. Entonces es un escritor también que está muy metido en el mundo de la Academia. Genial. Entonces, bueno, con este libro El Invierno en Lisboa, cuando lo abrí, de lo primero que me di cuenta fue la afición por la narración. Porque nos cuenten algo. Porque el protagonista es un pianista de jazz que se encuentra a un viejo conocido por allá en un bar. Que, bueno, él se había cambiado el nombre, pero bueno, el viejo conocido lo identifica y le cuenta entonces en su hotel su historia de amores y desamores con una mujer fatal. Entonces, es su amigo el que narra este libro, ¿no? Claro, la afición por la narración, la obsesión también por la historia de su amigo, aquí revela un poco esta necesidad que tenemos como seres humanos porque nos narran cosas. Entonces, bueno, el protagonista es Santiago Bilarbo, es un pianista de jazz y cierta noche por allá tocando en un bar, conoce a una mujer. Entonces, claro, aquí hay una tensión, una especie de tensión, se enamoran y el caso es que ahí empieza la historia de la obsesión de este pianista por esta mujer. Entonces, bueno, aquí les voy a compartir una pequeña frasecilla sobre lo que encierra pues esta relación que hubo entre ellos dos. Así había sido siempre la parte de su vida vinculada a Lucrecia. Un ajedrez de huidas y de taxis. Un viaje nocturno por el espacio en blanco de lo nunca sucedido. Entonces, nos damos cuenta también a medida que va pasando la historia que nunca se concretó algo ahí entre ellos dos. Pero sin embargo, esto poco que se vivió alcanzó para que el pianista se obsesionara con esta mujer. Entonces, claro, estamos leyendo un thriller. Es una historia de suspenso. Hay un crítico que le hace, pues, en esta versión de Círculo de Lectores, un prólogo hasta ahora. Se llama Enrique Murillo, si no estoy mal, que hace una especie de símil con una escena que ocurre aquí. Y es que, bueno, el que narra esto, cuando se encuentra a este pianista, lo ve como portador de una historia y hace un símil como con una persona que tiene un revólver en últimas. Hay una tensión ahí. Y lo importante es que no se dispara nunca a este arma, ¿no? Entonces, de eso se trata también esta historia del principio, por supuesto, en el suspenso. O sea, vemos que se omite mucha información. Hay muchas caminatas por ahí, muchos silencios. Entonces, la idea al principio yo creo que es mantener como el suspenso, mantener, pues, en ascuas al lector. Y, pues, nada, aquí la narración, por ejemplo, el espacio es vital. Lisboa, por ejemplo, una ciudad importantísima donde se desata el nudo de la historia, pero también vemos ciudades importantes como Madrid o como San Sebastián. En San Sebastián se conocen ellos dos, Lucrecia y Viralbo. Entonces, es una novela también que narra muy bien los espacios, las ciudades. Las ciudades también son personajes acá. Personajes que también como que influyen en la forma de estar de los personajes, ¿no? Sobre todo de Viralbo. Entonces, vemos una narración bastante detallada de lo que es Lisboa. Nos damos cuenta, pues, de la extrañeza de esta ciudad, de esta capital, muy brumosa, muy fría, los callejoncitos. De pronto vas caminando por ahí y te encuentras con un elevador en la misma ciudad que te sube y te lleva, pues, a la parte elevada de la ciudad. Entonces, son como arquitecturas bien extrañas que el autor también aprovecha para narrarlas acá. Quizás, pues, le generaron este tipo de extrañamiento al autor. Lo importante y lo interesante también es que, bueno, este pianista, son de a tipos ahí que me interesan mucho. Se compuso una canción que se llama Lisboa, otra que se llama Urma, que son nombres importantísimos en la novela. Pero el caso es que se compuso estas canciones sin haber conocido estos sitios. Lisboa, entonces, se compuso un jazz ahí. Y, claro, esto es muy interesante porque revela un poco la tendencia del nuevo arte, ¿no? Que se hace arte, se escriben novelas a partir de nuestros desconocimientos, a partir de los deseos por ir a conocer algo. No se escribe ahorita de lo que conocemos y de lo que dominamos, sino de lo que desconocemos. Y eso está genial, ¿no? La literatura yendo a iluminar espacios, ¿no? Espacios que se desconoce. Quiero compartirles también una frase cortica sobre Lisboa, que me pareció demasiado retórica y, wow, está genial. Entonces, recuerdo algo que me dijo una vez. Que Lisboa era la patria de su alma. La única patria posible de quienes nacen extranjeros. Me parece genial esta frase. Entonces, claro, es una novela, pues, donde hay persecuciones, bueno, policía casi no hay. Entonces, pero sí hay persecuciones, mercenarios que también como que se empecinan, pues, en que la relación de estos dos se vea trunca. Ellos dos también tienen unos problemas, unas, sí, ¿no? Como problemas psicológicos que los hacen ver que su amor también se vea un poco imposibilitado a que se dé. Como que no se merecen mucho eso, piensan ellos, entonces. Claro, me hace recordar de películas como Good Will Hunting, donde vemos a Matt Damon también ahí con esta imposibilidad por concaretar este amor con esta mujer. Y el espectador afuera como con esa furia de, hey, por qué no se aman y ya, hey, no juegan más, carajo. Pero bueno, hay cosas más allá que son incomprensibles para los espectadores. Entonces, súper recomendada esta novela, Antonio Muñoz Molina. Hay mucho jazz, muchos bares, este ambiente, pues, nocturno. Uno fuma mucho, todos los personajes fuman, que da miedo. También se toma mucho bourbon, entonces siempre hay por ahí alguien tomando. Entonces, estas narraciones de estos ambientes nocturnos, de estos bares, de estos tuburios. Hay una escena al final donde Santiago Viralbo está tocando, pues, con su eterno, pues, trompetista, que es una persona negra de Estados Unidos, Billy Swan, en la que vemos, pues, es una narración increíble por parte de Antonio Muñoz Molina, porque nos da a entender también que Viralbo ya está de alguna forma sano de esta obsesión con esta mujer y por fin ya está sintiendo la música, ¿no? Está mirando, pues, todos los estados a los que lo lleva Billy Swan con su trompeta. Entonces, esta narración allí, que sin estimarles el último concierto que da con Billy Swan, ¡Wow! Es genial, me encanta. Entonces, súper recomendadísima. Por ahí dicen que es también una alegoría, pues, al cine negro. Antonio Muñoz Molina dice que no es así, que es más bien como una correspondencia ahí simbológica, ahí medio, ¿no? Medio extraña. Algunos dicen que sí. Hay, por ejemplo, una referencia directa a Casablanca. Al parecer hay referencias, pues, a muchas otras más películas, pero, bueno, no las conozco todas. Casablanca sí, por supuesto. Entonces, claro, es de este tipo de películas oscuras, de amores imposibles. Entonces, está genial, está genial. Quizás lo único que me quedó así medio, no sé, contrariándome un poco es, bueno, ¿cómo es posible que te cuente una historia y el narrador de esa historia como que logre, pues, esa profundidad a la hora de narrar así? Porque en últimas es algo que le contaron a él y él narra, pues, de una forma como si él hubiera vivido esa historia de desamor, ¿no? Pero, bueno, eso es solo un tecnicismo. Yo creo que se puede justificar. Porque tenemos una gran obra, entonces se le puede perdonar también eso a Antonio Muñoz Molina. Son igual, si no, como los que encuentran los escritores para que sea posible, pues, su literatura. Y, bueno, no está mal también que ocurran ese tipo de cosas. Al principio quizás pueda ser un poco lenta, entre comillas, pero, bueno, la historia y la belleza de la historia y las narraciones de la historia se nos van descubriendo poco a poco y hay que tenerle un poquito de paciencia. Entonces, Antonio Muñoz Molina, con el invierno en Lisboa, súper recomendado. Y, bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco. Ahorita te voy a dar los propósitos para este 2020 personales. Entonces, genial que hayas llegado hasta acá. Bueno, son solo cuatro que voy a dar porque, bueno, este canal es pequeño, apenas nos conocemos. Entonces, después que nos conozcamos un poquito más y que crezcamos también como canal, ya vamos revelando más información, pero por ahora prefiero así, ¿no? Y la verdad no conocía muy bien esta costumbre entre los youtubers, pues, de dar los propósitos del 2020. No es que todos los vean, pero algunos sí. Y me gustó mucho, me pareció bien bonita porque es como una forma de medirse uno de los objetivos a corto, mediano, a largo plazo. Entonces, también se puede mirar a ver, como llevarle, pues, la calibración de esos objetivos a lo largo del año y el próximo año hacer una especie de símil. Entonces, está genial. Entonces, bueno, van a ser cuatro. Voy a meter a las autoras mujeres. Este año me propongo leer más mujeres. Si les digo la cifra de mujeres que he leído, toda mi historia lectora, más de uno se va a desuscribir. Entonces, prefiero quedarme callado. Mejor vaya, vean, a la única autora que le he hecho reseña en este canal, Mónica Ojeda. Entonces, vayan y laven mejor. Pero bueno, ya tengo, por ejemplo, la siguiente autora a la que voy a reseñar aquí en el canal. No en el siguiente video, sino quizás en dos videos más allá. Entonces, bueno, ya estoy en esas, ya estoy en esas, ¿vale? El segundo objetivo, bueno, tiene que ver con el canal. Estoy muy agradecido, muy contento por estos 49 seguidores que hemos llegado hasta aquí. Entonces, muy contento por esa cifra. Algunos podrán decir, no, es que es muy poca, no sé qué, a mí no me interesa. Puede ser un seguidor, dos seguidores, pero sí están ahí constantemente viéndolo a uno. A ver qué tipo de información y de carreta, como decimos en Colombia, pues, tengo para decir sobre el arte. Eso ya es, como que lo llena a uno bastante. Entonces, pero igual esto es de objetivos, así que para el 2021 no estaría mal llegar a 100, 150, pues, seguidores. Sería genial. Entonces, bueno, ojalá, ojalá lleguemos hasta allá, ¿no? Ya veremos. En el tercero quiero meter cine. En el 2019 vi bastante cine, pero hice pocas reseñas de cine. Entonces, para este 2020, igual voy a seguir viendo mucho cine, pero también, pues, voy a tratar, pues, de meter más reseñas de cine, más reseñas de cine. Y, bueno, el cuarto propósito, el último, quizás el más importante, tiene que ver, pues, con mi escritura. Y es que, bueno, vamos a ver si logro terminar mi tercera novela. Bueno, mi segunda novela. Ya la primera fue, pues, un trabajo demasiado impetuoso y, bueno, hay muchos errores, hay mucha falencia. Entonces, digamos que tengo dos novelas escritas con un poco más de conciencia. Y, pues, esta segunda, tercera, ya la tengo bastante avanzada. Entonces, vamos con todo este año a terminarla, darle con todo. Entonces, pues, nada, estos son mis propósitos para el 2020. Podría incluir, pues, propósitos de publicación y todo eso, pero, pero, bueno, hay unos problemas ahí burocráticos que ya son un tema, pues, bien complejo. Entonces, pero, bueno, ojalá, ojalá también se den algunas publicaciones, ¿no? No estaría mal, para nada mal. Y, pues, nada, muchísimas gracias y vamos con todo este 2020.